El Salto CD Oh, 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 oh El Sánchez Oh, 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 oh Señor Usted ¿Qué harían? Si a su hijo lo encerrarían Siempre solo meterían en grillas a un fiscalía ¿Qué harían? A las visitas siempre iría Y que no tenga más problemas con la puta policía ¿Qué harían? Si a su hijo lo encerrarían Siempre solo meterían en grillas a un fiscalía ¿Qué harían? A las visitas siempre iría Y que no tenga más problemas con la puta policía Señora, escúcheme ahora Yo sé que usted llora cuando te encuentres sola ¿Qué harían? Imagino que su hijo estaría con droga ¿Qué harían? Imagino que su hija sería una ladrona Se ahoga besando, pobre mamita ¿Cómo va a hacerla? Pa' tener platita Pa' llevarle un cigarrito o cualquier otra cosita Por una encomienda porque ya no hay visitas Y ya no hay plata pa' la caución Y ya lleva 21 meses encerrado en la prisión Solo lo hizo por la necesidad Porque como hijo quiere ayudar a su mamá y se arrepiente Y le comí la mente pensando que pasaría si esto fuera diferente Por un error se volvió delincuente Pero sueña con salir y limpiar su antecedente Aunque lo miren en menos Una callada de pariente ¿Qué harían? Si a su hijo lo encerrarían Siempre solo meterían en grillas o fiscalía ¿Qué harían? A las visitas siempre iría Y que no tenga más problemas con la puta policía ¿Qué harían? Si a su hijo lo encerrarían Siempre solo meterían en grillas o fiscalía ¿Qué harían? A las visitas siempre iría Y que no tenga más problemas con la puta policía En dedicación al adolescente que está preso Y a su mamita que a Dios le pega un rezo Para que su hijo en el proceso tenga un progreso Ya que solo piensa en cortar el queso Recuerda que en la vida no siempre se sale ileso Atravesaron a su hijo en el pulmón arriba y el techo Y sin quedar satisfecho Tres tocadas directas hasta los huesos Ustedes se preguntan que lo llevo a eso Una deuda de su madre de doscientos mil pesos Salió pa' la calle con la mitihueso Y se fue condenado vulnerando su derecho El derecho de los humanos que es poder vivir El derecho de la madre que es poder amar Cabro de poble esta canción más dedicada a ti Que falleciste privándote de tu libertad Pa' ti Giovanni esta canción más dedicada a ti Y pa' tu madre que por dentro está perdón Señores ¿Qué harían? Si a su hijo lo encerrarían Siempre solo meterían en grillas a un fiscalía ¿Qué harían? A las visitas siempre iría Y que no tenga más problemas con la puta policía ¿Qué harían? Si a su hijo lo encerrarían Siempre solo meterían en grillas a un fiscalía ¿Qué harían? A las visitas siempre iría Y que no tenga más problemas con la puta policía Que falleciste privándote de tu libertad Pa' ti Giovanni esta canción más dedicada a ti Y pa' tu madre que por dentro está perdón ¿Qué harían? A las visitas siempre iría a ti ¿Qué harían? A las visitas siempre iría a ti